Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Lancaster. Gracias por estar aquí esta mañana. Si es su primera vez en la iglesia, queremos agradecerle por venir. Si usted no recogió su regalo al entrar, por favor pase por las mesas de bienvenida para recoger uno a la salida. Las mesas de los próximos pasos está localizada atrás del auditorio. Ahí va a personas que le pueden ayudar a encontrar su próximo paso aquí. Al entrar, recibió un boletín que contiene una tarjeta de conexión. Por favor, llene la tarjeta y póngala en el platillo de la ofrenda o entréguela personalmente en el centro de información. Esta tarjeta nos ayudará a conocerle más, a servirle mejor y a orar por usted. Todas las mamás están invitadas a un servicio especial para ser celebradas. Este día será uno inolvidable. Para las mamás que han dado a luz en los últimos 12 meses, se les dará un recurso para ayudarles a criar a su bebé y también oraremos específicamente por los bebés nuevos. Como parte del servicio especial, reconoceremos a todas las mamás en asistencia. Cada mamá presente recibirá un regalo. Marquen su calendario para festejar a las mamás. En la Iglesia Bautista de Lancaster existen varias oportunidades para que su familia pueda crecer semanalmente. Los grupos de crecimiento son grupos dedicados para adultos en todas las etapas de la vida. Los grupos de crecimiento se reúnen todos los domingos a las 11 y media am para ser amigos, tener un tiempo de compañerismo y escuchar una lección práctica de la Biblia. IGNITE es nuestro grupo de jóvenes. Cada estudiante del séptimo al doceavo grado puede disfrutar de actividades divertidas cada mes y estudios bíblicos semanales. IGNITE se reúne los domingos a las 11 y media y los miércoles a las 7 feo. El ARCA es un programa educativo y divertido para todos los niños. Las clases se reúnen en el South Campus todos los domingos a las 9.45 am y los miércoles a las 7 pm. Para más información de cada grupo, pase por el punto de conexión después del servicio. El mundo se está poniendo cada vez peor. Hay tantas cosas que están pasando y como cristianos tenemos que estar al tanto y saber cómo responder. Pero a veces estamos tan abrumados que no sabemos qué hacer. El pastor Jerry Collins nos enseñará de la Biblia cómo podemos encontrar paz en medio de la tormenta. El 28 de abril comenzará la nueva serie. Ese día también comenzaremos con un nuevo horario dominical. Los servicios por el domingo en la mañana comenzarán a las 10 de la mañana. Los grupos de crecimiento y servicio a expertinos se quedarán en su hora regular. Nuevamente le queremos dar las gracias por estar aquí. Le invitamos a que nos acompañe después del servicio para comer un almuerzo delicioso. Primero por favor recoja a sus niños y traiga a su familia al almuerzo. Este almuerzo estará ubicado en el hangar. Para saber más y mantenerse al tanto con esos eventos y servicios, pase por el centro de información. Conéctese con nosotros durante la semana en Facebook, Twitter o Instagram. O visite ibedelancaster.org